Cuanto me queda acá Cuanto me queda acá Se me encantaba de la vida con curaje Sin dejar conquistarte Y ese nadie, una noche de locura interminable No, no, le entregué mi cariño, mi huevo, mi alma y mi mente Dice, como tú ya sabes Dice Salsa, lo que hay Por donde te voy a llorar Por decir que jamás Dice, lo que hay Pero no sé de razón Quiero marchar Dame a mí Yo creería igual que tú Y me voy a decir Y yo voy a decir Y yo voy a decir Sin caso llenarme todo Casualmente Se moría por llenarme Dice, salvo Y palabras amables Y yo voy a decir Mientras tú vivías tu vida Muy aparte Si encargabas de la mía con curaje Y yo voy a decir 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 Como tú ya lo sabes 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 te llores te llores desconsolado que estén y desesperado tú no pensas que me llega si te mataste mi rato me llores, me llores, me llores pero tú ya no me importas Oh, 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 oh